¡Qué bueno que nos está acompañando en una cápsula más de Radionet! Yo soy la doctora Erika Rubio, colaboradora en el área de la salud. Hoy vamos a tocar un tema que estamos en la temporada navideña, y pues yo creo que es un tema importante, ya que luego caemos en estos pequeños excesos o grandes excesos, dependiendo de cómo nosotros estemos acostumbrados a llevar esta temporada. Es importante saber que si usted va a tener diferentes reuniones sociales o familiares, no excederse ni en las bebidas ni en la comida, porque luego su cuerpo va a pagar esa factura. Recordemos que esta temporada dura más o menos un mes, por lo tanto debemos de cuidar nuestra salud durante este mes. Si sabemos que durante la semana tenemos diferentes reuniones, debemos de ir preparados tanto para las bebidas que vamos a consumir, como para aquella comida. Por ejemplo, si durante esta semana tengo más reuniones durante la tarde, porque son comidas de mi trabajo, pues me voy a preparar para que la cena no sea abundante. Asimismo, durante la comida, puedo llegar a pedir dos, tres bebidas alcohólicas, y en medio de estas bebidas tomar suficiente agua, y esto evitará que usted pague con una resaca. Entonces, es importante también conocer los menús de los lugares donde vamos a acudir, ya que casi siempre acudimos a restaurantes. Ahora, no se lleve solamente por la tradición, llévese también por su salud hacia aquellos platillos que va a seleccionar. Seleccione aquellos platillos que contienen diferentes tipos de verduras, de vegetales, de frutas. Esto va a hacer que usted se llene más rápido y consuma menos carbohidratos. También, otro de los tips que puede usted implementar durante esta temporada, es que si sabe que va a demorar un poco para llegar al restaurante, consuma un poco de frutos o nueces secas, para evitar llegar con mucha hambre e ir detrás de los carbohidratos. También recuerde que diferentes restaurantes ofrecen platillos saludables respecto a los postres. Elija aquellos que están basados más en agua que aquellos en azúcar o ricos en harinas. Entonces, esta temporada navideña, disfrútela con su familia, siempre pensando en que no tiene que empezar el año dentro de un hospital. Les recomiendo mucho seguir estos consejos y sobre todo disfrutar de aquellos que usted ama.